Pues ahora sí que cuéntame un poquito qué andas haciendo por aquí, ya ha habido a lo mejor cositas de trabajo mi querido Sí, pues mira, primero quiero presentarme con todos, soy Carlos Mosmo y soy actor, compositor y cantante Ahorita estamos en La Mexicana y el Güero, aquí en Televisa, estamos activos ahí y estamos grabando otro proyecto ahí medio secreto que sale el próximo año para otra plataforma y también me quiero lanzar como cantante en febrero entonces, preparados para la nueva música ¿Cómo te estás preparando? ¿Cuál es el género que tú deseas mostrarle a todos tus seguidores? Pues en realidad traigo una mezcla de dos géneros, yo soy Hermosillo Sonora, entonces vengo con el regional urbano entonces está interesante el proyecto y además soy compositor, entonces está padre, estoy metiendo toda la esencia de Carlos Mosmo ¿En qué te estás inspirando mi querido Carlos? Pues la verdad, siempre estoy escuchando música, siempre me estoy actualizando, estoy viendo lo que hay de nuevo y además mis composiciones son mucho de experiencias de vida, entonces está padre, está interesante el proyecto Más de amor, más de desamor, ¿de qué onda? La verdad es que yo digo que está hecho a la medida porque viene de todo, desamor, amor, para que todo el mundo pueda identificarse bien Sí te han roto el corazón mi querido Carlos La verdad sí ¿Cuántas veces de esas mujeres están? Pues no me gusta culparlas mucho, a lo mejor yo también tengo un poquito de culpa, pero sí, sí algunas cuantas veces ¿Cuál es la base principal en la que tú te inspiras para escribir? Pues, díjole, tal cual, la verdad es que siempre que estoy componiendo trato de cerrar los ojos y lo primero que sienta va por ahí el camino y lo vas descubriendo conforme va saliendo la rola, ¿sabes? Y también trato de nunca componer solo, me gusta también rodearme de gente que sabe componer, que sabe de música y para que salga un buen producto, siempre dos cabezas piensan mejor que una Oye, ¿y cuál va a ser el mensaje que tú quieres, pues, darle a todos tus seguidores? Digo, la música tiene muchísimas, pues, vertientes, ¿no? Pero, ¿cuál es el principal informe que tú le quieres dar? Pues, mira, creo que eso lo voy a ir descubriendo también pero uno de ellos es que no tengamos miedo de expresar lo que sentimos o sea, a veces, digo, los sentimientos son muy poderosos y lo podemos tomar para bien o para mal pero nunca hay que cohibirlo, ¿sabes? O sea, creo que entre más expreses tus sentimientos, más libre te sientes y eso es lo que creo que puede funcionar por ahí ¿Cuáles son tus inspiraciones musicales o tus bases por las cuales te estás decidiendo por este género? Pues, mira, desde chico siempre escuché el regional me encantaban los plebes del rancho, Ariel Camacho, que en paz descanse este, en este, pues, ahorita que viene está muy fuerte Cristian Odal también siempre tuve, por mi papá, tuve la esencia como del R&B entonces, se vienen sonidos muy cool, la verdad R&B, urbano, que ahorita está de moda también y a mí me gusta bastante entonces, creo que traemos con qué para defender el género ¿Cuál será la imagen que quieras mostrar? ¿Un poquito exactamente la parte típica del sombrero? No, no, de hecho no, justamente eso es lo que quiero evitar porque la verdad yo quiero ser lo más transparente posible o sea, tal cual soy como persona, tal cual me he visto yo a diario es como quiero yo venir a mostrar al público lo que soy, ¿sabes? o sea, quiero que este proyecto sea súper transparente que la gente me pueda conocer tal cual soy y no ponerme máscaras ni nada Oye, ¿qué nos puedes adelantar de los títulos de las canciones que has compuesto? Bueno, te voy a adelantar uno, que está interesante Te estoy olvidando Hijo de eso Te estoy olvidando, así es Será dedicado a alguien de ese grupo Así es, sí, y espero que cuando salga lo disfruten mucho porque todo esto se está haciendo con mucho amor Pues Carlitos, por favor, redes sociales para que la gente que pueda ver esta entrevista pues se anime y te dé más likes porque siempre les das gusto ahí mostrándoles mucha piel Sí, así es Carlos Mosmo en todas las redes sociales ahí para que me sigan Estamos a la orden y gracias por la entrevista Gracias, Carlitos Cuídense mucho